¡Ay! Aquel amor que yo tenía Aquel que siempre me decía Nunca te voy a olvidar Aquel amor me dio peinando Por tus caricias suspirando Y ahora me quiere dejar Cree que los besos míos se borran Cree que los besos míos se borran Por el tiempo lo sabrán Y aquel amor que yo le daba Y aquel amor que yo le daba Nunca se lo van a dar Cada día que va pasando Más y más la voy queriendo No sé lo que voy a hacer Pero no vuelvo Cada día queda pasando Más y más estoy sufriendo Por capricho fue el destino Pero no vuelvo ¡Ándale! Y no vuelvo, y no vuelvo, y no vuelvo, y no vuelvo ¿Por qué? Y no hay amor, no vuelvo Cada día que va pasando Más y más la voy queriendo No sé lo que voy a hacer No sé lo que voy a hacer Más y más la 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 voy a hacer Que bueno Que bueno Que bueno Ok, se llamó Que gusto de volverte a ver Quiero Hablar contigo Como un amigo Decirte Todas mis cosas Como a una esposa Quiero En un instante Perder la mente Como un amante Quiero que seas Para mí Mi amiga Mi esposa Y mi amante Quiero Quiero Sé que es mi llanto Que tú brotando Quiero que seas Para mí Mi amiga Mi esposa Y mi amante Mi amiga Mi esposa Y mi amante DJ Jarocho DJ Jarocho Mi amiga Mi esposa Y mi amante Y mi amante Bien Turhag Saralegui En Houston Texas Ok, mamita Recibela con amor A tu mamita También A tu papá A la escuela Volverán Las noches Aquellas Cuando vuelvas Volverán Las tardes Tan bellas Cuando vuelvas Volverán Los días Alegres Cuando vuelvas Tú Volveré A sentir El amor Cuando vuelvas Tú Volverán Los días A ver Cuando vuelvas Tú DJ Jarocho DJ Jarocho DJ Jarocho Y no quieres Y no quieres Volver Me quedaré A ti O si cansada De la vida Que llevarás Mi pronto Cuando retorno Si no lo pierdes No sufra Regresa Que yo esperaré Y todo Y todo cambiará Y todo Y todo Y todo Y todo Y todo porque a su corazón llegue mi canto, mis besos son de lesos, mi recuerdo cantar. Hace tiempo que me acabe a la tristeza, y el recuerdo de su amor me hace llorar, me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando. Y no puedo yo vivir sin su calor, por las noyes le pregunto a las estrellas, que me digan si se acuerda de mi amor, mas no logro conseguir mas soluciones, que una languida luz entre la oscuridad. ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás tener control, otro cariño como este. Ven, regreta por favor, ya no quieras nada de timores, tanto más mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto padecer. Hice mucho a aquella mujer, pero no mas que a mi madre, porque el amor de mi madre es mas grande que todo el universo entero, y para ella mis canciones donde quiera que el todopoderoso la tenga ahora. y acompañe a mi madre... DJ Carolle... DJ Carolle... DJ Carolle... DJ Carolle... Porque abandoni a mi madre, RIAS Noche en que muerta soñé, que son loco fui a buscarla, pero ya, o la encontré. Noche en que mi pobre madre quise ver ella lo que hace, me dio de puerta en puerta que le diera de comer. Y en el rincón de una iglesia, fuerte de frío tal vez, sin escalar una queja, pasó toda su veje. Siempre que te pregunto, que como, cuando y donde, Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Quizás, 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 quizás. Quizás, quizás. Quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. Montado yo en mi caballo, pasando por la tradera Camino hasta la colina, donde me esperan amor Alegre siento la luz, la canción que más me gusta Tan linda como otras veces, mi negra que acaba de esperar Y mi caballo no se cuenta, de lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción, con su presumido paso Pasito para allá, pasito para acá Alegre voy entonando la canción que más me gusta Tan linda como otras veces, mi negra que acaba de esperar Y mi caballo no se cuenta, de lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción, con su presumido paso Pasito para acá 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 ¡Vuelve! ¡Viva! ¡Ale, tío! ¡Esa es! ¡A mis hermanos! ¡Alegre voy entonando la canción que más me gusta! Tan linda como otra vez, mi negra caca me espera Y mi cabaño tan grande cuenta, de lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción con sus tres cubitos p roster Pasito para allá, pasito para acá Pasito para allá, pasito para acá Pasito para allá Pasito para allá, pasito para acá Pasito para allá, pasito para allá Pasito para allá ¿Ell amor caballo? Música Cerca de mi casa, hay un camarito, pon yo en la calandria, yo soy yo unido, la calandria canta, mucha alegría, para despertarme al más sencillo. Cuando está cantando, está de piedra, desembolicando a la primavera. Música 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 Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te voy a olvidar Mi matamoros del alma, nunca te voy a olvidar Mi matamoros cama única, nunca te voy a olvidar Matamoros de recuerdo, nunca te voy a olvidar Matamoros yo te quiero, nunca te voy a olvidar Matamoros de mis amores, Matamoros de recuerdo Matamoros de recuerdo, nunca te voy a olvidar Por ser tan guapo, simplemente es un regalo celestial ¿Qué quieres? Las mujeres me persiguen Me han convertido en sujeto sexual Perdóname mi amor, por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen, me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Si supieras por ahí, lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis placeres Perdóname, perdóname mi amor 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 Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis plateres Perdóname mi amor Por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen, me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Perdóname mi amor Perdóname mi amor ¡Wow! Ahora sí póngase a bailar Bájese a bailar A ver buenas, vengas Vengas A bailar Cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra Cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra ¡Hola! Ya no vas como bailas a bailar ¡Epa! El ritmo empieza hoy Rosa Valencia Rosa Valencia ¡Tú eres mi canto! Rosa Valencia Yo no te olvido ¿Tú eres mi canto? Rosa Valencia Yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te miro Esa valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra ¡Epa! Esa valencia mujer hermosa, por poderosa mujer sin par Esa valencia mujer hermosa, por poderosa mujer sin par Tu navegada tan esplendorosa, tus negros ojos te quieren matar Tu navegada tan esplendorosa, tus negros ojos te quieren matar Esa valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra ¡Vengase, vengase! ¡Pero rápido! ¡Pero rápido! ¡Vengase, vengase! Música Rosa Valencia tu eres mi cantor, Rosa Valencia yo no te olvido No se que me pasa cuando no te miro Cuando to no te miro Rosa Valencia cuando tu bailas no dejas de sonar mi guitarra Cuando tu bailas no dejas de sonar mi guitarra Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Por tus ojos, por tus manos, por tus pelos Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Por tus cosas tan bellas que me han dado Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Y no sé que me digas tu mañana Pues tú sabes que te quiero Pues tú sabes que te adoro Estoy enamorado de verdad Y tú sabes que te quiero Pues tú sabes que te adoro Estoy enamorado de verdad ¡Epa! Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Por tus ojos, por tus manos, por tus pelos Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Por tus cosas tan bellas que me han dado Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Y no sé que me digas tu mañana Pues tú sabes que te quiero Pues tú sabes que te adoro Soy enamorado de verdad Soy enamorado de ti Soy enamorado de verdad Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Me haces daño, mi bien, con tus mentiras y tus caprichos también, me haces daño, mi bien, porque me fijes, amor. Hoy recuerdo también, aquella tarde que a tu vida ayer, cuantas promesas de amor, y hoy resulta que impuesta estabas a mentir. Y ahora que lo sé, una racha de temores atormenta mi ser, pero una tarde me iré. Mientras con tu corazón hablarás, por tu conciencia castigada, serás. Me marcharé, quizás no oraré, y en mi camino cada vez bajo, si me preguntarás, si el tiempo me ayudará. ¿Por qué después de tanto amarte, qué pasará? No te molestaré, de tu lado me iré, pero a pesar de tantas cosas, en silencio. Partiré, 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 partiré. Partiré, 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 partiré. Partiré, 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 partiré. Amor, me voy de ti, me alejo y a través de mi largo camino, yo no sé si lloraré, pero dentro de mi alma mi corazón y mi espíritu te gritan con ansia. Adiós amor, adiós único amor de mi vida, adiós, adiós, para siempre adiós. 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 ¡No sabéis que aún no la lleno, la lleno no lo entiendo por qué te alejó! ¡No sabéis que aún no lo espero! ¡Me ama, me oviéndeme diciendo, no entiendo por qué! ¡La quiero, la loro me deja una pena anulada! ¡No sabéis que aún no lo espero! Te llámame, quiere, me deja, no vamos esperando tu amor Te llámame, quiere, me deja, no vamos esperando tu amor Te llámame, quiere, me deja, no vamos esperando tu amor Te llámame, quiere, me deja, no vamos esperando tu amor Desde que tú te alejaste, me hace falta tu calor Es imposible olvidarte, eres mi único amor Sin calorísima, sin convuelo, voy bailando entre la gente Es imposible olvidarte, porque te llevo en mi mente Mi amor y tu amor fueron un imposible Yo sé que tu amor no ha de ser para mí Nunca más en la vida hallarás el consuelo De un amor que se sepa comprender Desde que tú te alejaste Me hace falta tu calor, me hace falta tu calor Es imposible olvidarte, eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Audiojungle 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?